La nuera de la expresidenta Bachelet vuelva a las noticias. Omar Gómez nos cuenta del portonazo, el robo de su auto que la afectó anoche en Vitacura. Omar, adelante, buenas tardes. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, este encerrón, entre encerrón hay portonazo finalmente, porque ella se dirigía a visitar a una amiga, ella en la comuna de Vitacura, eso de las 23 horas, cuando ocurre este asalto. Resulta que ella iba llegando ahí a calle Aurora con Tupungato, en la comuna de Vitacura, se estaba estacionando en realidad, cuando es abordada por estos sujetos, ponen otro vehículo, y lo cruzan para que le tape la pasada, ahí se bajan cinco delincuentes, según el relato de ella misma, ante la policía, dos habrían ido armados, y estos tipos armados la encañonan y la obligan a descender del vehículo, ella afortunadamente no opone resistencia. Baja rápidamente del auto, se aleja de la situación que está ocurriendo, incluso se dice que los delincuentes se habrían disparado dos veces al aire, y eso obviamente la intimidó también, y a cualquier vecino que pueda haber escuchado lo que estaba ocurriendo, finalmente estos delincuentes toman los dos vehículos en el que se movilizaban, y obviamente este auto Subaru de Natalia Compañón, y escapan del lugar. Ella ahí queda sola, salen algunos vecinos a verla, la atienden, le prestan ayuda, para que se pudiera comunicar con su familia, también con la policía, y hacer la denuncia ante este nuevo encerrón a Portonazo, que ocurre allá en Vitacura, y que le afecta directamente a ella. Ahora nosotros conversamos con algunos vecinos, nos decían que es bastante habitual este tipo de delitos, sobre todo en la noche, porque son calles muy tranquilas, solitarias, y por lo tanto hay delincuentes que andan rondando por el sector, buscando a alguien que vaya llegando, como fue el caso cierto de Natalia Compañón, y que afecta en esta encerrón, afortunadamente ella no resultó lesionada, además del susto tremendo, que pasó debido a que fue encañonada, y amenazada con estas armas de fuego, para que dejara su vehículo. Vamos a revisar impresiones de la policía, con respecto a esta situación. La víctima, en su vehículo particular, al llegar al domicilio de uno de sus amigos, sorpresivamente a un costado de ella, se posiciona un vehículo color blanco, en el cual descienden cinco sujetos, a rostro descubierto, uno de ellos pregunido con un arma de fuego, quienes proceden violentamente, a golpear la ventana del vehículo de la víctima, obligándola a descender, para posteriormente abordar el vehículo, y ver una indirección desconocida. La víctima resultó sin lesiones, y en el lugar se realizó un empadramiento, se tomó tanto la declaración de la víctima, como de un testigo presencial del hecho, se levantaron cámaras de vigilancia, información que aún está siendo analizada, por los oficiales investigadores, para poder dar la indigualización, de los sujetos de interés. Efectuaron dos disparos al aire, llevándose ambos móviles, el que se trasladaban, más el de la víctima. ¿La víctima viajaba sola en este vehículo? La víctima iba sola, no resultando lesionada. La víctima no puso resistencia en ningún momento, solamente se limitó a descender del vehículo por seguridad propia. Es preocupante de todas maneras, pero no solo porque a quien le pasó, sino que es preocupante porque pase, a quien sea. Pero imagínese el susto, una mujer sola llegando a su casa, cero seguridad. Un terror, porque no hay día que no tengamos problemas de asalto, que roban bicicleta, que pescan a las personas que van solas, sobre todo, la tercera edad le encanta. Claro, ella lo comentaba a los vecinos, cierto, que han ocurrido otros tipos de delitos similares en ese sector y por eso que pedía mayor vigilancia. Ahora, en la esquina donde ocurre la encerrona Natalia Compañón, hay una cámara municipal justamente en esa esquina y esa es la cámara de seguridad que está viendo la policía de investigaciones, que está a cargo de esta investigación para poder dar con estos delincuentes y poder también, ojalá, encontrar también el vehículo, cierto, que todavía no aparece.